bienvenido a la asignatura mecánica de fluidos avanzada la asignatura corresponde al área de estudios de especialidad desde naturaleza teórico práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de utilizar los fundamentos del comportamiento de los fluidos en diversas aplicaciones mecánicas la asignatura contiene dinámica de fluidos computacional métodos de elementos finitos y ejemplos inestabilidad turbulencia aerodinámica terminología de los aviones características del perfil aerodinámico fuerza de sustentación y flujo compresivo al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de diseñar modelos de dinámica de fluidos utilizando los fundamentos del comportamiento de los fluidos en diversas aplicaciones mecánicas mediante la resolución numérica de las ecuaciones de navier stocks el estudio experimental y la búsqueda de soluciones iniciamos mecánica de fluidos avanzada esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos